hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a este canal y pues sean todos bienvenidos y pues gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un vídeo arreglando mi closet vamos a estar organizando lo que sería mi ropa por colores y ustedes van a ver el procedimiento así que acompáñenme y 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